Nos hicimos a la idea de que pudiéramos en esta fecha, en el marco del tianguis turístico, poner en marcha la tirolesa. Y la realidad es de que yo, a la distancia, lo veía complicado. Pero cuando se quiere, se puede. Y estoy absolutamente convencido que esta obra, que será o es un atractivo para Acapulco, fuerte, de última generación, en los atractivos turísticos, estoy convencido que es y será uno de los puntos modernos, atractivos de este maravilloso y espectacular puerto que es Acapulco. En alguna ocasión me preguntaron que cómo era Acapulco, y yo contesté que era espectacular, simplemente espectacular. Esto es espectacular. Sin duda alguna, ha sido una maravillosa experiencia haber sido punto de partida y el día de hoy entregarla. Entre todos, contigo, con tu decisión, con tu emoción, por supuesto con la colaboración de todos. Gracias, muchas gracias Juan Antonio Hernández, felicidades, felicidades. Gracias, gracias a todos, gracias a todas. Es un importante día para Acapulco. ¡Que viva Acapulco! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México! Muchas gracias. ¡Que viva México! ¡Que viva México!